Colocamos tarros de residuos, unos 25 cálculos, 25 tarros. ¿Plásticos para evitar que los residuos se corten? Exacto, para que no haya ningún peligro. Aparte colocamos unos carteles que están en los palos de luz, para que la gente tenga un poquito de conciencia de lo que es la basura, pero parece que no hay conciencia para eso. ¿Cuál fue el panorama, el escenario que se encontraron el primero a la mañana o al mediodía? Bueno, primero fue el jueves, a la mañana fue terrible, era botella por todo el lado, una cosa increíble. Y hoy era mañana, hoy sábado dos, no, dos o tres, hoy es dos. Bueno, hoy sábado también, una cosa. Este acopladito que ustedes pueden ver acá, bueno, estaba con baranda, una cosa de loco. Con corona. Con corona, con corona, porque era una, todo botella, papel, de todo, de todo, de todo. Estuvimos también en el balneario, donde nos decían que la cantidad de basura, de residuos, de envases, de cualquier cosa, lo que uno se pueda llegar a imaginar, estuvieron sacando. O sea, pareciera como que nada alcanza. Nada alcanza, parece que nada alcanza. Nosotros de 25 tarros que tenemos puestos, habrá habido unos 5 tarros que estaban con basura, llenos. ¿El resto no? El resto no. El resto no. Una botella, un papelito, una cajita de vino. Los demás no, 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 no corre, parece. ¿Con cuánta gente estuvo trabajando, Ernesto? Cuatro personas. Cuatro personas juntando conmigo, tres personas y yo cuatro. ¿A mano? Todo a mano, todo a mano, con un pinche y con bolsas. Y bueno. Para volver a dejar la costanera en condiciones. Yo espero que hoy, hoy sábado, que para mañana o domingo, la dejen conmigo en condiciones. Sea diferente, qué sé yo, no sé, no sé qué hacer ya para que la gente tome conciencia y que tiren el papelito, la botellita en los tarros de basura, tengan los tarros puestos. Por ahí son los más jóvenes los que salen, los que hacen el after, como le dicen, y se amanecen en esos lugares. Sí, porque ayer yo pasé a las 9 de la mañana y... ¿Y qué panorama había a las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana era lleno. ¿Ganas de llorar? Un mundo de gente y uno no puede pasar porque ya ven que uno trabaja en la municipalidad y te gritan de todo, entonces es como encima de la agresión, entonces tienen que dejar lo que pasar nomás. Eso es lo lamentable de todo esto. ¿Impotencia, bronca, qué genera? No, 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 impotencia, no, es bronca, bronca porque tienen todas las comodidades como para dejar la basura donde tienen que dejarla y no, al contrario. Y más lejos estaba, nos veníamos, se bajan cuatro chicos de un auto, dos botellas de vino, ahí para atrás la tiran, una del otro con una botella de gaseosa. Y bueno, eso te da bronca porque vos estás limpiando y parece a propósito que te hicieron. Ernesto, lo vamos a dejar seguir trabajando porque el teléfono no deja sonar y son reclamos y más reclamos y que lo están requiriendo en todos lados. Por supuesto, bueno, ojalá que no se repitan estas historias de no tener que estar contando esto, si bien hay mucha gente trabajando para revertirla. Espero que no, espero que no se repita más. Bueno, tenía cuatro personas conmigo, cuatro personas trabajando en la costanera. Recién terminamos de cargar también con cuatro personas más un camión con recursos humanos que fue allá entre ríos. Recién lo terminamos de cargar, recién vengo yo, así que también fui a ayudar a cargar el camión y haciendo un poco de todo, de todo un poquito.